Por estar rumbeando me dicen vagabundo, un moribundo que va a viajar todo el mundo Y me critican con insultos profundos, pero yo no hago caso, los olvido en un segundo ¿Sabes por qué? Lo que digan me resbala, me baño con Asinti de la marca que es bien mala Si raza te habla y la envidia se te instala, yo no confío en nadie, los amigos te apuñalan Después te matan y van al funeral, no parpadean pa' que los vean llorar Esa lágrima está seca, no me vas a engañar, si tú me asesinas hoy, mañana te van a matar Eso me ha pasado, por vagabundo, caminé parado, pa' lo profundo, eso me ha pasado Por vagabundo, caminé parado, pa' lo profundo Pa' no te duermas con los ratones, se disfrazan que son buenos y son malos con cojones Cuédate la chanza pa' que joda la balanza, mi vida se quedó hasta mi bendición, tú no la alcanzas Que de las aguas mansa me libere Dios, que de las malas me libero como lo Yo estoy rebelde, por eso es que mi plástica lo muerde, por eso es que te apuesto si tú tratas de envolverme Yo no posongo, como esto es tan bien toque fondo, a veces hago preguntas que yo mismo me respondo Siempre voy de frente y no me escondo, vamos a hacer un titingo, pa' sonarse con los tambores del congo Vagabundo y por el mundo me encuentro, envuelto en mi soledad Siempre estoy en la bendición, mis palabras nadie va tumbarlas Soy vagabundo y me siento feliz de mí, aunque no tenga nada Vagabundo y me siento feliz de mí, aunque no tenga nada Si salgo pa' la calle la gente comenta, Diablo Fran se ha trepado sin darse cuenta Soy la tormenta que pimenta tu patenta, es el Bar Season del 2000 con el flow de los noventa Y me adueñé de tus redes en tres meses, me bloquearon queriendo que yo tropiece Y porque fue yo no aguanto estupidez, oportunistas infelices, mi respeto no merecen Sin ustedes me la estoy jugando fría, yo tengo un pacto que Dios me cubriría No hay quien nos pare ni con la brujería, Rial G con los dementes demostrando que hay que gría Eso me ha pasado, por vagabundo, caminé parado, pa' lo profundo Vagabundeando hoy por el mundo me encuentro, envuelto en mi soledad Siempre ando en la bendición, mis palabras nadie va a tumbar y dejar Soy vagabundo y me siento feliz de mí, aunque no tenga nada Soy vagabundo y me siento feliz de mí, aunque no tenga nada Ah, espera, aquí está el chivo, ¿viste? Y el clima está real, ¿verdad? ¿En qué tú crees? Dímelo, Frank Vamos a seguir vagabundeando aunque la gente hable mierda, ¿viste? Frank Costain Pa'lante sin mirar pa' atrás Rial G for life, baby Dímelo, Onix Chama Music Or G4 A terror A terror Jaja El ñengoso Oíste, mani A terror Rial G For life, ¿oíste? Es más Hasta después de la muerte Jaja 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 Jaja